Vamos a ver. Vamos a ver los datos que ustedes calcaron. Así que, hoy de enero 23, un día como hoy falleció mi mamá. Falleció mi uva. Un día largo para mí. Un día largo. Vamos a ver los números que trajeron ustedes. Vamos a ver qué hicieron ustedes acá. ¿Dónde están los números? Aquí están. Pero no, pero ahí no tiene los datos ingresados. ¿Te los pego aquí al Telegram? Sí, sí, pego para no estar volviendo a ver todo lo que está pasando ahí. Sí. Mira si te funciona copiar y pegarlo ahí del Telegram. A ver si lo puedo hacer. No. No. pero si creo que funciona fila por fila no le hagan es tomar tiempo descifrar como lo hago y 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 agotado estoy, me levanto a las 5 y 25 a las 5 y 25, ya estoy despierto hoy si trato de sacar algo con la bitcoin apertura porque se mueve con el mercado europeo, el mercado americano y pude sacar unos kilitos, ayer le saqué dos swing muy buenos yo soy muy bueno pero ya mi abogado me dijo que no podía seguir usando el dinero de ellas para para mi enfance personal así que tengo que esperar que ellos hagan la distribución de qué es lo correcto qué es lo correcto porque no puedo olvidarme y tengo que pagar impuestos y tengo que dejar reserva para mi jubilación vamos a ver día 23 260 260 dio eso 260 260 sí maestro tengo el mismo dato déjame ver que sacaron ustedes acá o que no puedo aceptar que esto sea así no puedo aceptar que esto sea así ok ok vamos a ver vamos a ver ya deben de estar cambiada 57 48 57 41 86 49 68 está bien aquí es aquí es 37 39 está bien ahí cambia cambia un poco también acá también acá acá aquí hay un rechazo de los mínimos aquí hay un rechazo de los mínimos significa que aquí vamos para 51 60 otra vez sí que fue el número que calculamos para la siguiente hora 51 60 el máximo vamos a ver estoy en 15 minutos 51 51 51 50 bien 51 16 está bien 5 minutos esto es 5 minutos 51 40 51 41 aquí está aquí cambió mucho aquí cambió mucho vamos a verlo acá 51 51 41 aquí cambió demasiado no puedo aceptar ese número 51 29 50 82 está bien ahí 51 13 51 05 demasiado cambio demasiado cambio cambio cambió demasiado así que voy a usar 51 05 no puedo aceptar que eso esté de esa manera apertura apertura vamos a ver un tap 51 25 51 25 10 puntos más no 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 puedo irme por ella 50 78 no puedo irme por ella y no todas han tenido diferencias de 23 centavos pero aquí ya estamos manejando diferencias muy grandes diferencias muy grandes vamos a ver 20 50 muy grandes 24 centavos aquí está bien aquí está bien aquí está bien este está mal para mí 50 puntos cárceles 20 puntos no y es más 20 50 99 ahí estamos hablando de 14 puntos no vamos a ajustarlo porque no podemos estar refrescando vamos a ver vamos a ver sigue igual 260 ve la del día ve la del día ve la del día entonces lo que tenemos lo que tenemos en pantalla una zona de resistencia y estancamiento y zombi y ahí lo está diciendo 260 260 así que a partir de ahora tienes que estar reduciendo ese nivel expandirlo 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 vamos a ver estoy agotado no tengo ganas de hacer ni esto agotado vamos a ver vamos a ver dónde estamos ahora a ver dónde estamos ahora en los cálculos de ustedes vamos a ver 10 de la mañana 10 de la mañana vamos a ver qué dicen ellos y 6 de las 9 amor y dónde están ellos ok dónde están ellos dónde están ellos a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana tenemos estos datos estos son los datos de ustedes estos son los datos de ustedes 50 52 y 51 66 y qué número dijo lo que no me lo dio eso qué número dio eso ahí en el segundo el segundo envío te lo da te lo responde no 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 escúchame 9 de la mañana qué número dio máximo y mínimo la apertura 51 02 el mínimo y 52 el máximo máximo vamos a ver cuánto trajo esto máximo 51 93 y el mínimo 51 95 para ellos ok no estuvieron mal y nada puesta sacar 10 centavos si maestra de sentados 10 centavos y tenía aquí muy contraídos que ver a manejarte porque no se podía manejar vela de un minuto y dos minutos 15 15 minutos manejaste vela de 15 minutos sí maestra entre en la apertura de la vela de 15 y sea que se rendía centavos de ganancia no 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 vamos a imaginar lo que tú hiciste eso vamos a imaginar que te hiciste eso y eso no lo podías hacer de esa manera tenías que haber entrado tenías que haber entrado a partir de tres minutos tres minutos vamos a llevar esto al principio aquí está apertura un minuto 1 vamos a ver esto estuvo muy cómodo 5 minutos así que esto es lo que tú tuviste en la apertura y abre la apertura y busca el máximo retrocede y donde donde produce el fallo tres minutos la apertura porque no entraste en esa apertura de ahí la apertura 51 27 vamos a decir vamos a decir que esta vela esta vela vamos a ver quién comprometió mira dos minutos y mira un minuto vamos a movernos aquí un poco para ver qué fue lo que pasó con esa vela esta vela hay esta vela había que cerrar la posición vamos a imaginar que es que huirás esa vela una vela de tres minutos y para cerrar tienes que haber cerrado al menos con la segunda lápida al menos con la segunda lápida y esa segunda lápida apertura 58 contra 27 31 centavos y te llevaste un tercio de ese swing 10 centavos estuvo muy apretado ahí muy apretado muy apretado no lo que siempre digo lo único que se puede llevar uno es un tercio así que entre entre la apertura porque aquí la única vela y voy a abrirla aquí la única vela la única vela con la cual se podía entrar era contra esta vela que cae y produce mirando esta vela nada más yo no hago la orden de entrada hasta que no vuelva la apertura y esta vela miran desde un minuto como estaban así que y la apertura es 51 27 51 27 vamos a ver en un minuto en dos minutos que alerta temprana tenias así que esa era la apertura en vela de tres minutos donde único se podía aquí tomar la decisión de entrar era cuando esta vela de tres minutos volviera a su apertura que la de cinco es igual la vela de tres y la vela de cinco tenían el mismo nivel de apertura y así lo hicimos el viernes el viernes tomamos la decisión de entrar con la apertura de tres y de cinco ok ahora teniendo en cuenta que estamos entrando con 20 51 27 51 27 que alerta temprana tú recibes en uno y dos minutos para para comprar ese nivel o sea en un minuto y dos minutos tienes una apertura maravoso ahí no podía fallar esa entrada de 51 27 no podía fallar no podía fallar no podía fallar no podía fallar y guiándonos por la vela de tres minutos apertura y 51 69 vamos a ver cuántas dónde estaba vamos a ver dónde está la otra línea dónde está la otra línea así que voy a duplicar ahí 69 ese era el rango que tú tenías así que quién te podía dar una lenta de salida contra eso quién te podía haber dado una lenta una lenta de confirmación hubiera sido esta vela y esta vela fue apertura 51 58 casi casi 11 centavos menos ahí estaba en cierre ahí había que cronometrar eso de 27 menos 58 31 centavos eso es lo que yo hubiera hecho pero era un un swing muy pequeño cuál fuera el máximo ahí en la apertura cuál fue el máximo que ustedes calcularon para vender 51 66 o sea el máximo 51 66 y el mínimo y el mínimo el mínimo que calculamos ya te lo lo reviso mínimo fue 50 52 50 52 y a la apertura no hay aquí 50 52 de cuesta 51 02 de cuesta 51 02 no llegó aquí perfectamente 50 71 ustedes cuando calculan cuando ustedes calculan cuánto fue 50 cuantos 51 02 no 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 dame los mínimos calculados 50 52 50 52 50 52 este es el mínimo que ustedes tienen calculado y este 66 no correcto se calcularon esto como máximo y mínimo el mínimo un poco lejos para que ustedes hubieran llegado al mínimo y 50 52 significa que ustedes tiraron para allá abajo demasiado lejos demasiado lejos teniendo teniendo te deja apuntar un demasiado porque yo te envié te envié a ti particularmente 38 centavos en el primark o sea que el mercado lo que iba a hacer es el primer el mercado lo que iba a hacer es un un swing a las y ustedes calcularon demasiado para allá abajo demasiado para allá abajo y te mandé otro creo que mandé a clases en vivo 17 centavos a las 8 y 39 5 y 15 38 centavos yo estaba despierto con la piccola 8 y 58 40 centavos no aquí ustedes calcularon mal ustedes calcularon aquí mal el tema del mínimo porque esto son promedios de promedio y mira dónde llegó dónde llegó dónde llegó dónde llegó ustedes así que vamos a a ver de dónde se se colocaron ustedes para para comprar vamos acá el número a ver el número vamos a ver acá el número que tienen ustedes un un este es de las 9 de la mañana 50 52 ese 50 52 estuvo muy bajo por las bandas tendríamos que habernos llevado por el mínimo del día no más ajá ustedes se fueron muy lejos porque esto es esto nunca hemos tenido esta diferencia de medio de mediodía porque la diferencia entre el mínimo que ustedes calcularon la diferencia que ustedes calcularon es casi mediodía de trabajo para el COA esta tiene primarque 50 52 50 52 pero esos 50 52 ahora 50 52 ahora no en la apertura la apertura la apertura era este hasta aquí era la apertura y de aquí de aquí hacia atrás nunca hubo 50 52 y hemos trabajado hasta ahora diferencias de centavitos hábitos en el mínimo y en el máximo no había ninguna razón y esto es lo que yo quiero que tú entiendas cuando tú estás calculando eso ustedes tienen que haber controlado construido esta línea desde el primer momento porque cualquier número que ustedes agregan y esto se aleja fuera del rango de negocio excesivamente como tú explica que tú puedes llegar a 52 si no has tenido no has tenido una más mínima oportunidad aquí para muerte así que cuando vuelvas a hacer esto desde el primer dato que saques día tienes que poner estas líneas para poder construir la perspectiva de lo que es así que voy a así que voy a a tratar de construirla ahora a que hora a que hora la construyeron a las 9 de la mañana la 9 y cuarto maestro así que a esta a esta a esta o esta vela esa vela me dijiste ahorita que a las 9 de la mañana me dijiste que habían usado 9 de la mañana para los cálculos vela de las 9 am aquí está vela de las 9 am sí pero el cálculo se hizo a las 9 y cuarto o sea de 9 a 10 era el rango que estábamos calculando ok ok vamos a ver y esto es 9 y 15 consumado vamos a movernos con ella vamos a pensar que esta fue vamos a pensar que esta fue así que voy a eliminar esto aunque estuvo mal calculado los números teniendo en cuenta así que voy para el día a ver dónde yo hubiera comprado aquí ya está consumado parte del día para las 10 de la mañana pero aquí yo hubiera comprado tema 9 EMA 20 ustedes lo calcularon ahí no estuvo mal 51 26 EMA 9 51 20 y 41 y 62 ahora cambio pero eso no importa está bien calculado ustedes calcularon EMA 9 y EMA 20 así que voy a seguir los de ustedes Cango EMA 9 y 20 no tengo que no tengo no hay necesidad de cuestionar ahí nada y el máximo del día y el máximo del día hasta ese momento fue 50 53 se movieron contra el máximo del día y ahora tenemos un máximo que es 52 53 o sea que ustedes ustedes tomaron la vela en el primarque esta vela en el primarque a las 4 y 15 esto fue un error esto fue un error el trujillo no no puede decir no puede decir y con 160 acciones no puede decir la hija si la dudé bastante iba a tomar el del día anterior no no puedes tomar ni el día anterior tú no tienes por qué tomar nada ahí no no puedes tomar nada ahí ahí EMA EMA 9 EMA 9 y las bandas 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 irme por un irme por un acomodar mi máximo porque si no pasó en la vela entonces la otra y la otra y la otra y la otra y la otra no porque ese rango ahí arriba hay que mirarlo como posible porque todavía tenemos tenemos un open app con primarque o sin primarque no puedes considerar eh no puedes considerar esto no puedes considerarlo ahí está máximo 51 27 52 even ahí está 52 de dónde lo sacó ella la apertura no podemos considerar porque tú no estabas riendo ahí 10 y 15 3 y 45 4 9 y 45 vamos a buscar dos minutos buscar primarque ahí está una apertura viste la apertura 9 y 32 y no puedes esperar a las 9 y 32 para hacer eso aquí la anterior la vela anterior el máximo 51 03 así que vamos a ver el máximo donde yo vendería donde yo vendería donde yo vendería donde yo vendería pues voy para banda banda y a manuel 51 51 21 más 57 41 54 31 54 31 entonces más 9 ahora no puedo trabajar con esa vela no puedo trabajar con esa vela no puedo trabajar con esta vela donde yo la compararía ustedes pusieron EMA 200 y Bollinger mmmmm vamos a ver dónde está EMA 200 y esto es lo primero que yo hago construyo ya lo que tengo 54 31 y el mínimo 50 46 esto es lo que primero yo construyo estoy alejado ahí arriba pero esa parte no me preocupa a mí ahora así que yo tengo que encontrar aquí un nivel de compra y comprando este entorno sería bandas 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 y parabólicas ¿cuánto da eso? vamos a ver parabólica 50 15 50 50 27 maestro 50 27 50 nunca me puedes equivocar ahora aquí es que mira muy bien porque entonces si no entonces esto es un choteo donde yo vendería acá donde yo vendería acá EMA 20 y EMA 50 ahí está no sé si mucho ruido EMA 20 y 50 y eso vale cuánto ya que lo estoy sacando de página 20 50 51 43 más 51 54 y y ya tengo 52 93 ajustando entonces ya justo aquí 2 dólares prudencia pero tengo que buscar un número real 50 50 lo tengo dentro del rango visual y voy ajustando aquí y tengo 50 20 50 no, no 50 37 tienes eso es 30 oh, déjame eliminar aquí esta gente 50 37 ya tengo ahí algo ya yo estoy dentro de ya yo estoy en con una tonalidad posible y eso lo tenían que haber hecho ustedes entonces no podían poner el rango del mínimo tan fuera tan fuera que llegara que llegara a no a no existir nunca 30 vamos a ver 30 esta vez de las 9 y 30 y esta vela de las 9 así que voy para esta vela donde yo compraría pues efectivamente compraría banda y 200 ahí está y que ustedes pusieron bandas y el más 200 perfecto y eso dio cuánto 50 50 77 no 50 58 tío 50 58 porque aquí tú tienes la estructura de los datos entonces aquí yo pongo 50 200 50 38 y bandas 50 50 68 50 63 tú 58 perfecto 50 58 50 44 y ya yo sé que voy a ajustar aquí voy a ajustando 50 44 y allá va ajustándose a lo que es probable donde vendería a ver en esta vela donde vendería explícame dónde vendería más 50 y bandas en 50 y banda no buscando un parámetro posible bandas y parabólicas bandas y parabólicas y no tenía que decir bandas y parabólicas porque banda no existe si está la en más 50 si está en más 50 aquí no exista parabólicas y el banco si está en más 50 las bandas no existen es esta y esta ya esta es un enorme esfuerzo así que ella pero mira mira dónde está ese máximo ahora y observa cuánto vale eso estoy en más 50 y ese no vale eso 50 y 97 51 97 51 97 51 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 52 51 y ya va a bajar y se está acercando a la a la realidad ya se está acercando a la realidad el mercado está disparado vamos a ver dónde estoy yo 50 si graba perfecto así que así que dónde yo compraría agotado estoy no puedo costarme dos mil pues si me cuesta dos mil auto completamente el día así que aquí esta vela en la que estamos negociando a ver dónde compraría dime dónde compraría en 15 minutos dime a quién buscarías en 15 minutos también las bandas y llamar y en la van no las bandas ahí no hay ahí no me puedes meter son 15 minutos estornuda y pasó 8 centavos y ya llegó la banda no puedes perder de perspectiva que llama 20 más 20 17 y la banda 80 estos nudos se mandó 60 hoy no yo no puedo buscar un intermedio de 4 centavos de 8 centavos las bandas cuánto valen las bandas 50 80 50 50 80 seguro que 50 80 sí fue el número que muestra aunque mira lo que va a pasar ahí arriba estamos en 50 44 50 53 la banda 50 80 estoy subiendo 50 53 ahora voy a buscar dónde vendo a ver aquí dónde vendo dónde vendo he malo siempre las bandas hemos doscientos las bandas voy a buscar para que te des cuenta lo que tú hiciste en la vela anterior la misma doscientos las bandas 50 51 51 51 50 10 centavos de diferencia 15 centavos ustedes pusieron 200 y banda ok 200 y banda teníamos las parabólicas arriba y tenían las parabólicas arriba y ustedes no usaron eso así que así que quizás 52 16 y este más doscientos y ese a r qué es un país 51 66 cuánto 51 66 seguro que no te equivocaste es un dolor de diferencia 52 16 stop y 251 61 entre 2 51 88 me estás dando 66 no me está dando diferente más 251 61 y además y las parabólicas 52 16 no todas 51 89 pero me diste 66 no te puedes equivocar aquí porque si no se convierte en un choteo van a chotear cuando vean el vídeo vamos a ajustar el máximo cada vez se ajusta más 52 43 estamos 52 52 97 así que 5 minutos 5 minutos 8 25 9 aquí están 9 y 10 aquí donde yo compro donde yo compro banda no puedo buscar voy a buscar 3 días atrás no puedo buscar vamos a ver qué pasó si hubo otro mínimo nada nada que estuviera por fuera de las bandas no 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 donde vendo nada ustedes pusieron 200 y además 50 así que pusieron un número muy bajo y neutralizaron otras neutralizaron el promedio no 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 cuánto da el 5 51 40 no te equivocaste banda 51 35 llama 200 51 45 51 40 me da maestro ok dos minutos ya tenemos ya 50 está aumentando santo 100 santo 100 como está el mercado disparado disparado no para 50 59 y el máximo y el máximo estamos en de 43 a 22 y vamos a dos minutos no 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 vamos a ver aquí donde yo compro banda banda y day low cuál fue el de lo de lo que no consideraron ustedes porque si me consideran ahí en ese rango tan pequeño un de y lo significa que me eliminan todo la fuerza de las bandas la fuerza de las bandas y no deberíamos estar ni pensando en nada no tenemos a nadie banda cuánto vale si me buscas un logo me baja gs 50 93 a 50 74 innecesariamente innecesariamente si yo pongo ahí 74 lo que pusieron ustedes ya tengo casi 12 puntos pero donde vendo parabólicas y bandas igual que la música y verán así lo hicieron ustedes si está bien la menuda 51 67 las bandas 51 51 48 51 48 me suman otra vez banda 51 98 parabólica 51 67 entre 2 51 48 perfecto ahora un minuto tenemos aquí 52 10 52 10 y en este de 69 a 65 un raro ahora mismo así que un minuto un minuto donde comprarías bandas 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 50 86 otra vez 50 86 otra vez 50 86 otra vez 50 86 otra vez sí ahí dice el botón un minuto ok y dónde vendería contra la misma banda contra la misma banda en un minuto aquí no podemos hacer más nada 50 y 94 pusieron 200 y banda y dónde está 200 allá arriba o sea esto y esto y ser un banda 200 y banda no parece rango tan pequeño la banda lo único que se envía aquí no vuelve a poner porfa confirmo 51 24 50 y 94 ahora tenemos 51 98 51 98 ya no tenemos 50 68 ahora vamos a ver qué es lo que hizo ahí está ahí está trujillo vieron viste maestro impecable entonces cálculo de ustedes lo hicieron mal hubiéramos estado haciendo justo justo lo que teníamos 51 68 y ustedes pusieron 52 significa 16 puntos por debajo máximo 51 66 y era 51 98 casi 52 y el máximo del día fue el máximo del día fue 51 99 52 dos centavitos nada más y abajo el lobo 71 y el calculado 68 entonces aquí es 52 y es 51 ¿cuánto? 71 78 creo que pusimos a ver 71 en mínimo así que no no lo podemos no lo pueden hacer así tienen que construir una línea para ver de dónde en dónde sacaron la información equivocada porque aquí no es acomodar los números sino descubrir cómo el mercado se va a acomodar mirenlo ahí calculado así que y el mercado dice este hombre que íbamos a tener vamos a ver 940 para los días de la mañana qué lástima que iba a cerrar 51 58 51 58 y un máximo de 52 50 una lástima que no den los máximos que ya sucedieron vamos a refrescarlo vamos a ver ellos dicen 52 82 81 y 50 20 ellos dicen 50 20 y 52 81 ellos están muy fuera de rango y siempre pasa igual 50 20 y 50 20 viene cuando el mercado está cayendo ellos calculan muy bien el destino pero no el origen así que vamos a ver qué pasó qué pasó la apertura para ir 935 máximo de las 10 de la mañana 52 22 vamos a ver bueno esto es lo que pasa los números nuestros estos que se calcularon ahora con los datos de las 9 y 10 de la mañana mira cómo se comportaron veníamos de veníamos de un mínimo veníamos que el mercado estaba siendo el mínimo así que lo único que había que calcular es un swing largo un swing largo teníamos que haber conseguido un largo porque estábamos en el mínimo largo y después este de aquí fue el que tenías que haberle sacado aunque sea 10 centavos más porque estuvo cómodo estuvo cómodo y voy a poner la gráfica las gráficas todas las gráficas la apertura ahí está no sé qué es lo que te falló aquí para el pensamiento para el pensamiento voy a traer la otra gráfica en qué vela yo entraría en qué vela yo entraría en qué vela yo entraría vamos a ver busco el máximo ahí está busco el máximo busco el máximo así que tenías una sucesión una sucesión lápidas 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 esta es la más fuerte esta es la más fuerte tres minutos apertura y volvió no mira mira dos minutos fue impecable la rotación de tres contra no hay la rotación de parábolica alzar al mismo tiempo eso es poderoso y no ha dado salida todavía así que no 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 va a dar salida así que aquí te perdiste vamos a imaginar la rotación que es 51 67 20 centavos te perdiste hasta aquí está de más 50 32 menos 67 35 centavos más 31 centavos adelante calculando que 35 más 31 por el 33 por ciento 22 centavos tenías que haberte llevado menos así que pero bueno ya yo yo entiendo yo entiendo yo entiendo que ustedes no no calcularon cuál era el sentimiento del mercado en la apertura era la alza y tan pronto rechazó tan pronto el mercado rechazó el máximo que era ese 51 98 te das cuenta que cuando tú ubicas exactamente a dónde tú venderías a dónde la concepción de dónde el mercado haría la rotación dónde haría el rechazo el rechazo al mínimo el rechazo cuando tú consideras exactamente dónde va el número mira lo que da todos los días la misma payasada nos equivocamos de 3 4 centavos ahí se terminó el swing ya uno está más convencido y entonces pero bueno se acabó la clase que no antes de que cierres corrige ahí donde dice rango en la tabla damos minutos la venta de qué estás hablando ahí en la venta donde dice rango en 5 minutos tenemos GEMA 200 y BBT no BBB dónde ubícate en 5 minutos en la venta a ver dónde estoy aquí 5 minutos en la venta estoy aquí en esto sí ahí en ese dame un minuto acá déjame déjame copiar acá y establecer la caja que pertenece a las 9 de la mañana ok no no juego bien vamos a ver vamos a ver el ranch tiene dos columnas ¿de cuál? ¿de qué estás hablando? la corrección que vamos a hacer es ahí donde dice MA200 y BBB es BBT ¿de qué minutos? hay 5 minutos coño háblame de 5 minutos ¿qué va a hacer? es MA200 y BBT BBT top vamos a copiar no, cámbiale la hora porque allá arriba hay combinadas hay celdas combinadas allá arriba maestro ¿qué cambia la hora? cuando lo pegues te va a pegar mal porque hay celdas combinadas cámbiale la hora a esa tabla pero 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 vamos a ver ah es que estoy fuera del rango estoy fuera del rango aquí ahora sí estoy fuera del rango por eso no me daba estoy fuera del rango venía de y aquí duplicó aquí duplicó porque es merge aquí merge yo no sé no lo puedo hacer así tengo que hacerlo manualmente merge aquí aquí tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a capturar los datos porque era irracional que no estuvieron ni tan siquiera cerca en el mínimo y veníamos del mínimo así que se alejaron demasiado del rango del mínimo así que aquí tenemos 51 71 52 cumplido 52 81 el banco está dando 50 20 así que y 10 de la mañana no quiero tocar no quiero tocar 10 de la mañana después voy a generar este fichero un poco mejor para que no dejen ahora en la fórmula así que aquí tenemos 23 ahí está el rango 10 centavos 35 centavos eso era todo lo que teníamos 35 centavos 31 centavos arriba y 35 y 35 así que teníamos un swing de velas de hora podíamos ver hasta velas de hora y y y no lo cree te lo voy a enseñar te lo voy a enseñar para que tú veas que no se equivocó que era rango de hora mira mira vamos a ver redit pre-market vamos a ver 10 y 23 11 10 y 23 vamos a ver ahorita yo vi algo en una gráfica aquí está 26 minutos mira lo que mira estas dos velas impresionante mira lo que esas dos velas completo un strike al anterior sobrecomprada así que estos parámetros de sobrecompras tendrían que haberlos seguido ustedes estos parámetros de sobrecompras muy difícil en todos estos detalles a tiempo real pero tienes que lograrlo tienes que lograrlo porque otra cosa no podemos hacer así que ahora que lo que tenemos ahí eso es lo que tenemos en esos tiempos 10, 13, 15 y 26 minutos así que yo compraría ahora te voy a enseñar yo compraría ahora yo compraría estamos en una zona zombie voy a voy a tratar de buscar voy a tratar de buscar ahí está yo compraría ahora no yo no compraría ahora todavía hay por algo te lo voy a decir porque porque en estos minutos que son los más grandes esta parte son las más grandes yo no compraría ahora por la sencilla razón de que estamos todavía en zona negativa muy negativo el swing muy negativo y son velas mayores a este alefanto todavía continúan un poco más a este alefanto continuar estos son uno y dos minutos uno y dos minutos que no valen la pena así que todavía aquí yo no entraría a comprar nada no compraría dale dale estás retrasado en el tiempo en la temporalidad más bajas adelántalo comiendo basura yo aquí mirando gráficas equivocadas no ves aquí estamos ya en resistencia vencí llegando al nivel de resistencia aquí llegando al nivel de resistencia aquí todavía estamos tenemos espacio aquí vamos a rotar voy a rotar contra 51 11 y estamos en 83 no hay nada aquí voy a rotar contra esto contra esto aquí aquí contra esto en los 50 es 11 tenemos el mismo nivel en todas partes 51 11 así que 88 hasta 11 es lo que tengo aquí tengo en los 50 en los 50 200 200 bueno yo no yo no haría nada ahora a ver dónde estoy sobrevendido estoy sobrevendido aquí si aquí si me hubiera gustado seranco los niveles de sobrevenda esto ahí si me hubiera gustado seranco mira esta mira esta mira este este piso mira esto siempre en una en una falla en una falla y es la que desencadena toda la presión de compra o toda la presión de venta que lástima bueno bueno Trujillo te dejo porque ya voy a descansar definitivamente vale maestro voy a descansar ya cumplí con con explicar la clase de la entrada porque los números no me gustaron no me gustaron no me gustaron no me gustaron